Amor, Amor, Amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, Amor, Amor Nació de Dios, ahora lo son, nació del alma Sentiré que tus besos anidaron en mí Igual que palomas mensajeras de luz Saberé que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, Amor, Amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, Amor, Amor Nació de Dios, ahora lo son, nació del alma Amor, Amor Amor, Amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, Amor Amor, Amor Nació de Dios, ahora lo son, nació del alma Amor 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 Gracias por ver el video.